El todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está desatado. Vindió los dos helicópteros del Estado. Quiso imponer un fiscal a anticorrupción que le cubría la espalda y ahora quieren ajenar Casa Veracruz. Espero que los legisladores veracruzanos no lo apoyen a desmantelar el patrimonio del Estado de Veracruz y detengan a este impresentable personaje de la vida y de la vergüenza nacional. ¡Gracias!